En busca de un cambio de vida, Chicago es una de las ciudades más reconocidas por su rica gastronomía. La demanda de buen cocinero o cocinera es alta. Washburn Culinary and Hospitality Institute está capacitado para prepararte no solamente para trabajar en la industria de las artes culinarias, como un chef, también en hospitalidad, como un gerente de restaurante, entre otros. Ubicado en la calle 63 y Hoster, en el campus de Kennedy King College, uno de los colegios de la ciudad de Chicago, Washburn Institute cuenta con los instructores profesionales que han trabajado en reconocidos restaurantes alrededor del mundo. Ellos te proveerán y te ayudarán a obtener las herramientas que necesitas para tener éxito en la industria de las artes culinarias. Los grados de Washburn reciben entrenamiento que se requiere en la industria y que pueden usar en cualquier parte del mundo. Al completar el curso, te ayudarán a conseguir empleo. Nunca es tarde para comenzar tu carrera. ¿Qué esperas? Llama ya. 773-602-5485 773-602-5485